Hoy estamos aquí para abordar un tema prioritario para el futuro de nuestro país, que es la igualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población en nuestro país y de la población mundial. Y por consiguiente, la mitad de su potencial. La igualdad, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo sostenible. El señor presidente en cada oportunidad nos ha señalado que es de primordial importancia acabar con las múltiples formas de violencia de género. Y que el acceso a la educación, a la salud de calidad, a los recursos económicos y a la participación en la vida política debe ser igualitario, tanto para hombres como para mujeres. Y es por ello que el día de hoy vamos a firmar el Acuerdo por la Igualdad con la firma del señor presidente. Y es muestra del compromiso que tiene este gobierno para garantizar una mejor calidad de vida y dignidad de todas las personas, procurándoles mayor bienestar, seguridad y oportunidades de desarrollo. Gracias.